Ciudadanos de Coim plantea ante la parálisis de las obras del centro del Arceime del municipio que uno de los locales de Unicaja que recientemente ha dejado la entidad en la calle La Feria sea la sede de forma provisional del centro para los enfermos y familiares de la asociación. El portavoz de Ciudadanos denuncia que las obras comenzaron hace más de 10 años y a día de hoy están aún sin terminar. El centro comarcal del Arceime, que lleva más de 10 años, con una inicial construcción por una aportación de diputación de 223.000 euros está totalmente bloqueado y actualmente no se le ve una salida. El ayuntamiento, aunque dice que quiere desbloquearlo, vemos como tras 8 años y pico de gestión municipal del señor Fernández Tapia sigue sin desbloquear el centro. Desde Ciudadanos, Coim culpan al gobierno de esta situación y han presentado un escrito a todos los partidos políticos para que apoyen esta iniciativa. Nosotros, Ciudadanos, Coim ha planteado a Unicaja, como todos sabéis, Unicaja ha cerrado una de sus dos sedes, la de la sede, la que está en la calle La Feria, la oficina más antigua de Unicaja, y que pensamos que tras hablar con los propios directivos de la Asociación de Familiares de Alzheimer pudiera servir como sitio provisional hasta que el ayuntamiento cumpla su compromiso con dicha asociación de buscar una solución provisional en un sitio público y definitiva en este centro comarcal. Desde Ciudadanos esperan que esta iniciativa se lleve adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!